Croquetas de pollo al curry. Vamos a comenzar cociendo la pechuga de pollo. Ponemos abundante agua a hervir con laurel, granos de pimienta y pimentón ahumado. Metemos la pechuga y a cocinar durante media hora, aunque quede un poco seca en este caso. Cuando esté cocinada y templada, la desmechamos con dos tenedores. En otra olla ponemos la mantequilla y pochamos la cebolla bien picada con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Añadimos el curry y la harina y cocinamos bien. Vertemos la leche fría y seguimos removiendo para que se haga una masa fina y sin grumos. Al final añadimos la leche de coco, corregimos de sal y pimienta y volvemos a remover a fuego medio hasta que vuelva a coger cuerpo. Añadimos la carne de pollo desmechada y vuelta a remover, otra vez, hasta que la masa se despegue de los bordes y el pollo quede bien integrado. Dejaremos reposar en una bandeja amplia con papel film, tocando la masa, es decir, a piel. Una vez fría la masa, boleamos en la forma que nos apetezca la croqueta, que cada maestrillo tiene su librillo. Pasamos las croquetas por pan rallado fino, huevo y pan rallado grueso. Luego las freímos en aceite caliente y las sacamos cuando queden doraditas y crujientes. Las secamos con papel de cocina y a emplatar. Servimos las croquetas con unos puntos debajo de salsa picante para que no salgan volando y otro tanto encima para acabar rematando con un dadito de manzana y un brote de perejil. ¡Buen provecho!